Muy buenas noches a todos esos seguidores de Pelota Cubana, como cada martes estamos aquí, Josep Díaz, Jordano Carmona, tenemos invitados de lujo, toda esa gente de Santiago está en alerta, alerta que viene José Julio Ruiz, JJ. JJ Ruiz. Hola Santiago hoy, bueno, las tunas lo blanqueó 7 a 0 para tomar Santiago al borde de eliminación porque están 2 a 1 en serio. Vamos a hablar de eso y un poquito más cuando regresemos. Y ya estamos de vuelta, Josep, estamos de vuelta, por ahí viene ya JJ Ruiz, un saludo para Noel Mulet, que nos escribe desde Houston, Texas, Texas, el gran estado de Texas. Un saludo para el ruso Miranda, ruso, ruso, un saludazo, mira, estos días vamos a ponerlo en shape. Javier Solís que nos saluda desde Chinandega, un saludo mi hermanazo, gracias por estar ahí. Viene José Julio Ruiz muy pronto, vayan compartiéndolo. Josep, estabas hablándome algo ya de Santiago y las tunas cuando fuimos al anuncio. De la eliminación, imagínate, perdieron hoy, lo blanquearon, creo que dijeron 6 y nada más. ¿Quién lanzó hoy por las tunas? Judías Rodríguez. Hasta ya no va a estar el tipo ese. Lo que quiere decir que mañana los coge Viera. Viera. Sí, no, porque... Y Carlos Font, Carlos Font que estaba hoy para lanzar, le dieron al principio y al no lanzar tanto va a tirar los jueves, va a tirar el jueves con un día de descanso. Y supongo que Santiago viene, ¿sabes? Entonces vamos a estar con nosotros. José Julio Ruiz va a estar con nosotros alrededor de las ocho y diez. Ocho y diez va a estar José Julio Ruiz con nosotros. Vamos a hablar. Aquí está, aquí está. Buenas, buenas noches, José Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Rodríguez. Aquí, gracias a Dios. Todavía bien. Eso, oye, de verdad que ha sido un placer, un placer ya que estés aquí con nosotros. Estábamos preparando para que entraras un poquito después, para darte un poquito más de tiempo. No sé si ya estás listo ahora o seguimos después. No, ya estoy listo. Por si acaso viste el juego hoy, el juego de las Tunas y Santiago. No, yo acabo, yo reciente acabo de llegar, estaba esperando por ustedes en los que quedamos. Yo acabo de llegar. No, bueno, perdimos el juego hoy 7 a 7. Tú sabes lo que este hombre venía con este, con este, con este culo, con este culo por aquí. Mira el año, el año 2008. El año antes, el año antes hubo, dicen la gente que hubo trampa con un jorrón ahí, pero vamos a hablarlo después. Vamos a hablarlo después. Dice la gente, hay gente que dice que pasó de la varilla para allá, otra gente de la varilla para acá, pero a mí me dijo Arden y Mayeta que estaban en la raya, que había pasado para allá. Pero bueno, tú sabes que de industrialista y industrialista, uno escucha lo que quiere. Escucha. Eso es parte, eso es parte del show. Oye, José, vamos a hablar un poquitico. ¿Cómo fueron los inicios tuyos ya en el béisbol? ¿Cómo llega José Julio Ruiz a la pelota? Bueno, pues, ¿qué te digo? Como cosa de niño, siempre uno juega todo tipo de deportes y uno nunca sabe en qué cae. Y pues, como cosa de niño, pues, con otro muchacho me, o sea, me entrumenté y me apunté ahí y ahí le seguí. Pero no como bateador, era como piche. Eso es lo bueno también que dan las categorías inferiores, que uno puede jugar en cualquier lado, hasta donde descubra claramente la punta de uno. Uno va probándolo todo. A muchos jugadores, no sé el caso tuyo, porque tú eres un tipo grande, le ha costado trabajo entrar en la IDE y pasar por la famosa pirámide. ¿Ya fue tu caso o tú entraste fácil? No, así es. Yo pasé, yo pasé lucha. No le diga a nadie, yo pasé lucha. Nada es fácil, nada. No, es difícil, es difícil, porque siempre, siempre, no que tú no llegas, no que tú no esto, no que tú no puedes hacer las cosas. Es difícil, es mucha lucha, como tú dices. Tú sabes, yo no me arrepiento de pasar lo que pasé para lograr eso, tú sabes, porque eso es fruto de tu esfuerzo, ¿verdad? Pues si tú te esfuerzas, siempre vas a tener, tú sabes, vas a tener chance. Lo que es como todo, sabes que mucha gente, pues es una carrera larga y un futuro incierto que uno nunca sabe, pues uno sigue a mediación de fe de lo que puede hacer, pero en esa trayectoria hay muchos baches. Muchos baches que te hacen debiarte y no es fácil, no todo el mundo puede aguantar eso. José, ¿en tu carrera siempre has sido jugador de posición o has jugado otra...? No, yo inicié mi carrera como, pues a los 10 años, inicié como piche, pero siempre batía, pero no tenía posición. Pero en realidad lo que me gustaba era pichar. Y así seguí de la liga, o sea, desde los 11 y 12, y ahí me colé, me colé como, pues como piche y así, y bateaba, como M&DH. O sea, lo mío era tener un traje. Hay que jugar para donde, para allá atrás, dale. No, yo recuerdo que ya después en tu etapa, en tu etapa allá de Serie Nacional, te ponían a jugar hasta en los fieles, como estabas tú y Paul, decían, no, vete para allá para utilizar a los dos, para utilizar a los dos. Claro que sí, ¿no? Y porque después se pone el respeto de Pedro Paul, sabe que él ha sido una primera base de excelencia en Cuba, y pues hay que respetárselo, y como uno es más joven, pues uno tiene que moverse, y hasta que le toque a uno en su momento, así es. Hablando de Paul, un momentico, ¿había competencia entre ustedes ya por la primera base, o era más de el que juegue y juegue? No, pues se entiende que, pues yo era jovencito, y pues él ya era una gente madura y con experiencia, y bueno, defensivamente. Pues yo creo que él se ha desempeñado toda su vida en esa posición. Pues yo de ser pitcher y jugador, pues es como que, ¿me entiendes? Soy un aprendiz. Y, pero a mí me servía, ¿sabes? De experiencia. A mí, muy agradecido de compartir, de poder compartir una temporada con él. Porque, pues, ¿qué te digo? Uno se fija en la gente más que uno, siempre. Uno se fija en la gente más que uno, reconociendo, tú sabes, sin ningún tipo de dilema, ¿verdad? Reconociendo de que, pues, que es bueno, que es bueno. Y, y nada, pues nunca hubo eso. Siempre lo que hacíamos era para mejorar el equipo. Por ahí está Dani Blanco, Gurriel, que nos escribe desde YouTube, que dice, José Julio, saludo, mis hermanos, soy de Santiago, y jugamos provincial juntos. Bueno, igual, igual, dile que hay muchos saludos también por aquí. Dani, Dani, Dani se quedó en provincial, ya después no le daba para adelante. Ya después no le daba para adelante. Y creo que Frangel, Frangel, no le dio chance. ¿Verdad? No, pero así es, así es, así es. Lo que pasa es que se rindió, pero no hay nadie imprescindible, nadie. Lo cogió la época, lo cogió la época antes Pacheco. Porque tengo entendido que en Santiago de Cuba fue una época antes y otra época después de Pacheco, ¿verdad? Sí, es que esa época de Pacheco, pues, ahí no había para nadie. Sí, los huequitos eran mínimos. ¿A qué ver así? De hecho. Gracias que no nací en esa era. No estuve para ese tiempo, gracias. Oye, se dice que. Como yo, se estancaron mucho, muchos se estancaron, como yo. Así mismo. Tú bien, ya para tú llegar a la acera nacional, tú venías de ese equipo Cuba que fue acurazado, ya en los juveniles, y ya José Julio tenía un nombre. ¿Te costó trabajo entrar a ser el equipo Santiago de Cuba el primer año tuyo en el debut? Sí, sí me costó, pero pues ya ves que estaba un poco complicado. A cualquiera se le pone complicado cuando hay mucho pelotero, ¿verdad? Y donde no, y muchos peloteros buenos que uno nunca sabe. Y casi siempre, pues, le toca, hay que, pues, hay que, hay que vean ellos que puede ir, pues, sin criticar, ¿verdad? Pero sí, yo pasé, yo tuve con Franja, Franja Reynaldo, pero ahí ese año, pues, yo estaba en, 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 en veremos, o sea, yo, yo estaba en jugador, los pitcher, no se sabía. Pues, ¿qué te digo? para ese tiempo uno tenía que estar dispuesto a todo y que se te bajara los sumos no importa si hay jugado el panamericano mundial juvenil mental a un nivel un poco más más grande bajo algún hombre y uno viene de niño pues uno pues trata de ir meterse poco a poco pero pues ya después cuando entró pacheco el primer año yo no estuve y pues en resumida cuenta pues que me dio la oportunidad a entrar al equipo santiago y aquello demostrará por pacheco pero lo que lo que pasó fue que aparte de eso es como te digo ya ves que la trayectoria es larga si tú quieres si tú quieres como ese momento me pasó algo que a nadie le gustaría y pues que yo hice seguí seguí no me importó yo seguí seguí donde hay que jugar en las provinciales pues voy a jugar las provinciales a quien tengo que darle palo pues a este y así es difícil es rico que te lo pongan todo en la mano pues sabes que vamos y ya pues dale me entiende pero yo en mi mente dije sabes qué es lo que me toca hacer si tú quieres eso pues tiene que meter mano porque esa es la única manera que tú puedas echar para adelante los papeles no mienten según tu desenvolvimiento pues alguien mirará tú no puedes pensar que vas a hacer una cosa para que alguien te vea en el momento preciso no eso no es así pues primeramente ponerle a dios y seguir haciendo sin esperar nada a cambio y eso fue lo que pasó dice da dice dani blanco que recuerda mucho a franta mayo que en paz descanse que pasó también que pasó también sí 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 franta mayo muy querido por el equipo santiago muy querido pues es muy como sabe muy como se dice aquí o sea muy compañero de aquí tú tú sabes tienes una temporada año 2007 si no me equivoco que incluso quedas hasta de hasta de líder en base en base robada algo que para un jugador del tamaño tuyo es algo extraño y robaste treinta y pico base que eso es una salbaja eso es una salbaja vas para el torneo de holanda y como decimos nosotros metes mano allá y sin embargo no estás en el equipo en la para la olimpiada ni para la eliminatoria del clásico tú tú sabes ni en la preselección del clásico ni aunque sea dale para que te tome un café en la mano te sentiste mal por eso tú pensabas que tú debías ya tú sabes aunque sea ya que te invitaran y bueno pues esa parte pues es en realidad como te digo tenemos algunos problemitas de audio aquí con jj nos escuchas bien y ahora sí ahora sí ahora sí ok pues a referente a eso que que le digo pues cuando ya van a hacer un equipo ya sé que pues cada 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 quien quisiera ir a la preselección pero la verdad uno tiene que quitarse sabe de ego y siempre mirar que quién están por delante de ti no importa que te lo hagan merecido ya desde que en cuba tienen una manera de hacer las elecciones verdad que pues en un momento si me sentí mal como cualquier otro pero si te van diciendo o si se va remugnando otra cosa que no van al al saber lo que es la lo que es como te digo algo fuera ya del content o sea pues como que si no que no te llevamos por equimotivo ni ni por 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 temor a algo no pues ahí pues eso sí eso fue lo que no me gustó pues oye no va porque no te tenemos en mente ahora pues no te tenemos en mente más adelante punto si hay veces hay veces que una exacto pues ok me entiendes pues yo no me puedo ahora yo no me puedo ahora llevar porque pues mi manager va a ser el director o va a estar ahí tú sabes ya cuando o sea mi manager en caso pacheco ya cuando va a hacer el equipo ya se llama cuba cuba es uno solo o sea somos todos la responsabilidad es mayor me entiende y ya pues ya no va el equipo santiago se trata del equipo cubo y pues nada en ese momento pues cualquiera quería ir pero si no si no está bien seguía luchando sabe para el año que viene como te digo uno se siente un poco mal mediante los resultados que ha tenido pero tampoco no puede pensar si hay gente que como yo también le hicieron mucho tú sabes le dijeron que no iban o sea hay gente que también son buenos vamos a ir claro yo no soy el único entienda que llamé la atención en una temporada y que fui clave del equipo santiago para el campeonato que se supone que cada vez que que cuando un atleta tiene una 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 temporada bien destacada y más en un play yo como si casi siempre lo llevo casi siempre porque no sé si en caso pues de visto mesa como como te digo ulacia tuvo un tiempo bien con él el relevista y ese lo llevaron por así es lo llevaron al equipo porque el pelotero de él el pelotero de él me entiende claro por ahí está por ahí está ruenis el ida el ida mandándote un saludo está escuchando ahí sí bueno bueno jose retocando el tema ese de de tú robándote tanta base por un hombre del tamaño del tamaño tuyo había algo que tú buscaba en el lanzado cuando 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 tuviera base que decía ahí me voy mira para hacerte franco yo no me creía que yo haya robado esa base yo no creía eso yo siempre como te digo pues yo yo siempre trataba después el capitán a mí me ayudó mucho me ayudó mucho el sentido del equipo me ayudó mucho yo siempre hablaba con él siempre hablaba con él y tú sabes pues ya sabemos pues quién es una gente de experiencia y con quien delante también pues yo siempre me pregunté y pues ellos veían que pues en realidad yo creo que nadie me vigilaba eso es lo que es que está muy grande este no va a salir estoy libre pero en realidad yo creo que no me ponían atención incluso tapetando no se le robé uno no sé ni cómo no pero uno va cogiendo me imagino que tú las primeras fueron así pero ya pero ya pero ya pero ya después te ibas cogiendo confianza y decían no yo voy a llegar y voy a llegando confianza segundo resultado pero que te digo lo que pasa con el equipo de nosotros que el equipo completo corría todo el mundo corría y la eso venía desde la preparación de la preparación física nosotros teníamos pues un buen entrenador y pues se llama se iré y él nos ponía a correr siempre siempre la preparación que él hacía pues nos da nos dio resultados y ahí está demostrado no pero pues pues por eso que no solamente corría no yo recuerdo un año que del primero noveno y todo el mundo metió como 10 honrones menos castellano creo que era el noveno bate todo el mundo dio 10 honrones pero y para mí castellano no dio 10 honrones pero ayudó muchísimo a ese equipo en su momento para mí el mejor brazo que había en cuba lo tenía castellano tú sabes lo que castellano no hacía allá con los 10 honrones el que le cogiera fusilado y producía también pues pues imagínate tiene un brazo excepcional no todo el mundo puede tener todo a la vez también aparte que quieren que sean rojón ronero pero si el muchacho no tiene una estatura así que pues diga voy a va a intimidar lo va a meter miedo yo sé que últimamente ya se ha perdido el respeto en la pelota cualquiera se mete rojón ronero por lo menos aquí si aquí cualquiera aquí uno uno chiquitito así pues arriba la mata exacto exactamente pero qué te digo el caso de mike pues que ya no se no necesitaba gente de fuerza en el equipo santiago para que no se no se necesitaba de que él fuera un bateador de fuerza para que con su brazo y su habilidad y que corriera suficiente así le apareció un ron pues qué bueno no usted más de 100 honrones ese año ya como equipo eso fue como como decimos nosotros una una zapaja la verdad a veces yo me quedo a mirar porque yo aquí he jugado gracias a dios se me ha dado la oportunidad de jugar en varios lugares tú sabes y incluso donde más difícil donde más difícil se juega es cuando tú estás fuera de organización en liga menor y eso eso es solamente para tú estar ahí un paso a seguir para la grande liga pero en realidad la pelota fuerte se juega como en dominicana los inviernos que la temporada son corta y tiene que demostrar y pues no y la y la presión también que si en una semana no dices dos libros que dicen te saca el pasaje y pago también cuando importa que te pague pero ya hasta aquí y dale coge tu dinero y pierda desde aquí como atrás a la otro si eso así la verdad que pues hay que tener suerte también para parte de talento hay que tener suerte porque que te digo está eso de ese tipo de competencias si es al you never know y un tú no sabes cómo te va que el resultado va a tener en un mes si tú hace bien me garantizaste el otro no hay que bajarán hasta los tres meses estás a prueba si es muy diferente pues yo pues que te digo le doy muchas gracias a dios porque pues yo jugué yo me retiré hasta el año pasado el año antepasado pues decidí en 15 independientes en puerto rico mayagüe con mayagüe hay en puerto rico o sea yo jugué seis años la liga en ver nada ya gracias a puerto rico me dio me dio los brazos me dio las manos y también tuve que resolver porque si tú no resuelves si no resuelve no te llaman el año el año que viene el teléfono no te llaman el año que viene hay que tenerlo que te digo todo perfecto tener buen rendimiento portarte bien disciplinado ándale qué te digo otro nivel 12 y sin padrino ya tú sabes no sé ay 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 no aquí no hay padrino aquí hay que meter mano sí aquí es aquí esto es pues que te digo aquí es sacrificarse de verdad y esto es una guerra esto es un trabajo aquí esto no hay algo de que pues no es un trabajo te digo es profesional pero la verdad hasta el año antepasado pues tú sabes me brindaron para que fuera que si quería jugar y que no sabes que miramos y pues yo tuve como cuatro años en méxico y ya mis buenos años mis últimos años entre lesiones ya sabes cuando entran lesiones hay el cuerpo ya no te responde igual tú sabes no te responde igual el cuerpo y y como son temporadas que como te pagan son exigentes y pues si tú no estás al 100% mejor no te tire sí porque va a ser lo que decimos nosotros si van a ir a hacer un papelazo y no va a dar el 100 menos no el 100 por no vaya mejor no vaya y pues la pues ya yo no lo más oye no estoy increíble jose después que pasaron todas esas cosas en cuba porque saltamos que fue lo que te motivó a ti tú sabes a salir del país a tratar de probar suerte en otro béisbol tenemos algunos problemas que pasaron las cosas en cuba exacto ya que fue lo que te motivó a ti tú sabes a tomar la decisión ya de salir del país eso fue eso es muy duro que te digo pues pues no es fácil es muy duro pues que te digo pues yo pues yo no yo no quería tomar esa decisión pero pues un momento en que pues yo iba al terreno y pues la gente ya tú sabes me gritaban y pues cosa que no se debe de cosas que no se deben decir en cuba sabe y pues media que la presencia ya eso de ahí y pues yo salí a jugar y era algo como que ya pues me me atormentaba y entonces pues en sí pero después mira lo que pasa al duro y sin guantes pues ellas dijeron que no me iban a llevar por la inseguridad de que yo iba a aceptar y que me iba a quedar bueno te fuiste entonces ya y entonces pues pero si tú me estás o sea si tú me estás poniendo ese cartel que tú me estás diciendo no es que si yo te pongo el cartel ese es que tú no eres un tipo confiable para mí yo no confío en ti entonces yo y no y tú vas a estar como decimos nosotros cogiendo sola y por gusto exactamente exactamente pues entonces puedes saber que pues que tú me estás diciendo pues vete prácticamente y no no ya ya tú aquí conmigo no vas a jugar si quieres vete por ahí está antonio adolfo marrero que dice un saludo un saludo parece con parece campeón el pelotero de julito sandy de ahí salió el jj de ahí salió el jj si lo que pasa con julita sandy es que pues julita sandy ya nos conocimos de los juveniles y ella nos ha hecho seguimiento nos hizo seguimiento y nos quedamos así y hasta que me vio en la serie nacional y pues y así pues ella siempre ya ve como es julita siempre ha sido muy sabe muy muy cariñosa con los atletas y más que vea uno muchacho que lo ve como es decir nacer prácticamente y y pues ese año que nosotros tuvimos fuimos al panamericano fue un año muy exitoso muy exitoso y pues había varios ahí estaba céspedes de paine olivera el difunto pedroso que falleció y pues ahí estaba fran montiel este la la era era como se llama el otro que creo que que falleció también que con fila de espia filmó Miguel Alfredo Alfredo pues ese era un equipo ves que era un equipo que pues había nivel ese fue el año que tiró siempre todo el mundo pues eso había muchísimo nivel ahí pues ella ella no había hecho seguimiento después de que ganamos ese campeonato hasta que el que llegó no seguía y así hicimos pues buena buena química dice Alejandro Puerto compañero ya de nosotros en Proto Cubana dice ella tenía dos hijos es Yuli y JJ oye José Julio yo pues orgulloso de eso orgulloso de eso la verdad pues le agradezco mucho que me haya cogido cariño la verdad llega el momento tú sabes ya sales del país y la y la y la gente piensa que ya uno sale del país y y es jamón como decimos nosotros es fácil ya que uno se va ya es millonario y y va a jugar pelota cuéntame cómo es el proceso ya de como tú sabes cómo fue el proceso tuyo desde que saliste del país hasta que lograste firmar con Tampa bueno pues yo salí de Cuba verdad y pues que te digo es algo que uno no sabe pero en realidad cuando llega pues acá pues te topa con muchas cosas que en tu mente no no estaba tú sabes y eso de y millonario de pensar de mandarse a correr sin tenerlo chile eso no es así pues eso es un trabajo eso es un trabajo y es algo pues bien o sea bien organizado eso no es juego tú necesitas un representante hay mucha gente por en medio de ti para tú llegar a tener esa suerte de que sea firmado pues eso no es solamente de ti eso no depende solamente de ti eso depende de la gente que te maniche que te maniche también que te lleven los papeles todo todo es un proceso que la verdad en ese proceso no todo a todo el mundo le sale bien no a todo el mundo le sale bien y pues en aquel momento pues en aquel momento se fijaban mucho en la edad pero pues todo depende ¿no? si tú hayas ido de la selección de Cuba que para la expectativa de aquí pues la tiene experiencia que ya joven así tiene más chance pero si te pone a mirar en otros atletas pues como por ejemplo en Dominicana pues los atletas en Dominicana tienen que firmar a los 16 no si no 16 julio 2 19 o 19 años tú sabes pero ya de ahí para allá es muy difícil que lo firmen de ahí para allá es difícil que lo firmen pero a nosotros los cubanos puede ser muy diferente por tú sabes por 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 la situación de nosotros nos dan la chance y pues le dan la chance a mucha gente por la edad pero siempre es bueno tú sabes llegar jovencito porque tú tienes tú tienes tú tienes que relacionarte con lo con con la forma de aquí el béisbol de aquí y qué es lo que se exige aquí porque ¿qué te digo? pues es como un trabajo cada cual tiene su papel y tiene que resolver porque para eso te pagan para que tú hagas tu tu trabajo y y nada pues uno tiene que que estar siempre ¿qué te digo? pendiente a lo que te diga tu agente mira pues a este te toca esto te toca lo otro no es que tú te bajes por ti solo eso no eso no funciona así a la otra si tú tienes la potestad ¿verdad? pero si ponte tú sin agente nadie te va a firmar nadie te va a firmar sin agente tenemos representantes para que te firme y entonces pues hay muchas cosas que que tú ni te enteras el negocio si si ahí viene y le dice mira te voy a dar un peso por fulano y el tipo piensa que tú vales 3 y te dice no 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 lo voy a dar pero esas noticias nunca llegan a los oídos tuyos porque si no tú firmas porque si no tú dices no 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 por 50 kilos también yo firmo no por el peso por 50 kilos yo yo y entonces y esas historias son bien comunes en peloteros cubanos que uno llega desconocido y el cuando uno no cae como decimos nosotros en buenas manos es difícil es difícil así mismo es es 12 sobre cuéntame algo sobre los entrenamientos que tú hacías en Cuba comparado cuando cuando tú te fuiste o sea dime algo que tú dijiste pero que es esto yo nunca he hecho esto pues que te digo mira aquí es más es más profesional ve tú tienes un entrenador personal alguien que te entrena y y aquí hay muchas veces que depende tu entrenador te acomoda mucho te acomoda mucho y yo digo que los entrenamientos de Cuba son mejores son los mejores porque pues tú pues hay muchas cosas que 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 allá no puedes tomar o sea perdón hay muchas cosas que aquí tú a veces que que haz lo hace pero allá hay cosas que no hay que tú no puedes sabes que voy a tomar esto voy a coger lo otro pero aquí no aquí tú tienes muchas tentaciones y es muy difícil tiene que estar siempre enfocado me entiende siempre enfocado enfocado pero todo depende aquí sí trae todas las condiciones pero hay veces que tenerlo demasiado también hace daño pues existe existe un balance para poder tener tú sabes eso porque no siempre vas a tener un preparador físico aquí todo el mundo tiene un un trainer según si tú vas a dar no porque no por tu linda cara vas a tener un entrenador ay sí tú me gustas tú eres lindo no ese cuento hay un hay un si no deja ver espérate porque si te llaman ah ya 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 porque cuando te llaman por teléfono como que te bloquea el audio pero bueno ya estamos de vuelta sí y y qué te digo pues a mí pues yo no sé no sé si es que yo me adapté a mi preparación pues allá en en Cuba y aquí es muy diferente aquí es más más suave aquí pues pueda que el entrenador te diga pues depende no no hoy no hacemos esto pues lo dejamos por mañana no aquí es más aquí es más aquí es más como más liberal tú sabes allá es sabes es como es como escuela aquí independiente independiente que tiene la cobertura de hacer las cosas tú sola en tu tienes pero no en grupo ve no como dices aquí aquí es un trabajo aquí es un trabajo exactamente ya aquí vale más de tu de tu responsabilidad es tu responsabilidad y si no lo haces hay mucha gente que te dan un folleto o muchas organizaciones que te dan un folleto a seguir mira este tú tú puedes esto te dan un libro aquí están los ejercicios que tienes que hacer en off season cuando no está haciendo nada ¿verdad? hay mucha gente pues el que tiene porque no todo el mundo tiene pues hace el que no quiere pagar un trabajo físico lo va a hacer en su casa pero casi siempre el que tiene dinero paga su preparador físico por esa parte pues pues como te digo pues es muy diferente pero que te digo todo tiene su cosa José logras a fin firmar firmas con con tampa cuéntame lo que lo que tú sentiste ese día después de coger tanta lucha para para llegar a ese a ese momento bueno te digo la verdad yo con mi lucha está para firmar oye pero tenía que pasarte algo no sé hacer algo algo hacer algo sí 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 no pero que te digo pero mucha gente trae a mí pero al final pues que te digo hubieron sus ofertas pero ofertas que no llegaban a tu oído solo es la conveniencia de tú sabes de la gente que te representan eso es lo que pasa y si a ellos no les conviene pues oye sabes que no estamos así vamos por esto estamos buscando más o eso y pues hay veces que te hacen una oferta pero hay que saber bien claro si tú no eres un tipo que viene recientemente del equipo que has hecho el equipo que has integrado al equipo que has jugado pues tú no puedes decir muchas cosas si no tienes una edad como decir si eres un propietazo que tenga pues 19 años y sea un talentazo que lo que lo tiene pueden decir sabes que el tipo tiene edad tiene cuatro años en ese tiempo para desarrollarlo pero ya cuando tú vienes con 20 20 y 23 24 y ahí se no pues ya un hombre sus resultados tienen que ser así rápido es que tú vas a ir para donde allá no es exactamente no es la oferta como lo que quieran tu representante pero es la oferta de que es razonable a tu edad y a tu estatus eso vale mucho y a tu estatus todo es un balance pues que te digo y pues si hubieron su oferta hubieron oferta buena pero pues no estaban al alcance pues la gente me veían como otra cosa con más grandeza y eso es un error porque la grandeza de la persona la grandeza de la persona tiene la sencillez pero la gente se pasa no hay gente que me imagino que y eso le ha pasado a muchos peloteros que le dan una oferta que cuando ya que cuando tú te enteras después si yo me hubiese enterado lo hubiese cogido pero a momento pero a momento exactamente y se han dado caso de que tienen un pelotero de calidad pero lo quieren vender por ejemplo como si fuera Quindelán no es que exactamente hay estatus hay estatus exactamente tú no te puedes comparar brother lo que hay en la mesa es esto para él lo coge a Quindelán la gente que pueden la gente que pueden hacer exhibición con equipo para ganar así una cantidad pues bien 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 grande son gente que ya son experimentadas que tienen experiencia que han estado en un nivel que a su conveniencia de aquí a un nivel alto para ello decir sabes que porque mira como es un negocio nadie quiere perder su dinero y hay mucha gente que han perdido su dinero dando dinero así pues saben que tienen que dar la referencia de la persona que van a firmar firmamos fulano pero y le van a decir el tipo que va a pagar sabes que pero fulano estuvo en tal evento en esto en esto o sea el tipo va a decir yo no sé si vaya a rendir pero el tipo tiene esta trayectoria pues entonces ok dale el dinero por algo se tienen que arrendar porque pues que te digo es una cadena y cada cual como nosotros necesitamos resultados para tener el que te firma también necesita resultados no y el problema es que el que te firma el que te firma si él te da como dicen los dominicanos todos esos cuartos y tú no rindes me van a votar a mí a mí me van a votar tiene que responder por esa firma le voy a responder por esa firma tú le dices tú le dices tu dinero a este y este no pasó de clase ya que lo que ellos fueron dos favos ah no no recogí y vete de aquí que tú me vas a marcar son cosas así no recogí y vete entonces por eso es que los recogí y vete porque la gente sabe la gente mira y dice sí a lo mejor tú quieres 50 pero yo por eso te doy tanto porque yo no voy a arriesgar el trabajo mío que mírame aquí cómodo a la sombra ya para tú sabes es fácil y también que el mercado de nosotros recientemente pues vino a crecer como decir ayer porque nosotros pues que mercado que mercado tenemos nosotros ninguno era en otro tiempo el mercado me entiende pues el mercado de nosotros era una una pieza de milo una pieza y también en mercados a empezaba que mucha gente no la tienen clara y lo que anda pensando primero pues en el dinero y no es así porque esto es un proyecto de algo profesional sabes es algo que se trata de talento de desgraciadamente si tienes talento pues sabes que te ganas lo que sea me entiendo pero aparte que tenga talento necesita demostrar que te digo entonces la referencia que tienen de que le llegue al oído al dueño es esa fulano jugó aquí jugó allá aquí allá ya si él no rinde y bueno pero en el caso tuyo también estamos bueno estamos teniendo algunos problemas aquí con José Julio en el caso de José Julio y vamos a esperar ya que se conecte que se conecte ya de nuevo el caso de José Julio eran otros tiempos también esos años 2009 2010 prácticamente no había cubano en la liga prácticamente no había cubano en la liga tampoco le dieron una oportunidad porque tuvo buenos años en las menores sobre todo sobre todo y ya está de vuelta José Julio exactamente las oportunidades mías fueron las oportunidades mías fueron mínimas y pues rápido así pues sabes que ven y juega y demuestra ya cuando aquí te firman y te dan por ejemplo cuatro años o pues cuatro años te vamos a dar tanto no lo mío fue puro contrato ven y haz esto y punto o sea eso es lo que te iba a preguntar ellos fueron justo contigo tú pusiste un buen buen número bateaste dos ochenta y cuatro diecisiete zorrones y ochenta y pico ellos fueron justo contigo o sea te dieron una oportunidad de de verdad en tu opinión bueno bueno que te digo yo me vine a enterar eso ya después que pasó pero si me querían dar la oportunidad no como no no como darme el dinero pero el sueldo mínimo y me iban a la oportunidad sí verdad con la oportunidad mía de sueldo mino se han muchos peloteros que han llegado aquí con el sueldo mínimo tú sabes y están en grande liga sí pero es algo porque qué pasó que con el equipo el segundo equipo que yo firmé pues ellos estaban interesados verdad pero en el momento de que ellos decidieron a darme el dinero pues la gente mío pues decidió amarró con tampa pero amarró con tampa algo que no que estaba por verse o sea tú no le puedes dar la opción al 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 la opción al equipo de que si tú vas se te damos tanto eso no existe la pelota es redonda y viene en caja cuadrada pues un día está bien un día está mal pues cómo le vas a hacer eso pues entonces no cogió los la gente dale mándale 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 el link a quien te está llamando para que entre y hablamos todo el mundo aquí sí 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 porque óyeme no 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 está fácil y pues qué te digo son muchas cosas muchas cosas que una oferta así tú tienes que coger como decimos nosotros algo al seguro algo es mejor para hermanos algo seguro tú no puedes ir por algo que está por verse en un por dios pues entonces la oportunidad pues se supone que uno tiene que tener oportunidad y después de eso más adelante vinieron gente con edad y lo firmaron entonces cuál es la justificación no la justificación no era esa la justificación era que tú no firmaste no me firmaste porque estaba buscando mucho más de la cuenta que te estaban ofreciendo son cosas que pasan y ya los cubanos que han venido ahora en esta generación nueva han ido aprendiendo han ido aprendiendo de las historias desgraciadamente desgraciadamente ustedes fueron los pioneros en eso y han aprendido de todos esos problemas aún siguen pasando y seguirán pasando desgraciadamente pero en tu caso eran pasando pero pues con el tiempo muchos dicen coño mira fulano todavía sigue en pelota y muchos decían no ese no va a durar ese no va a esto ah pero pero mira entonces este fallo en muchos casos nosotros tuvimos no hace mucho aquí a Yandy Díaz y Yandy cuando firmó la gente dice que le decían recoge el dinero que tú vas a durar dos semanas y mira los grandes ligas mira los grandes ligas dando palos entonces dice un polotero estelar en grandes ligas entonces tú dices wow así pasa así pasa el problema es que si la persona no hay nada imprescindible tú no puedes juzgar a nadie solamente que juzgue Dios porque lo ve todo y ve más allá de que nosotros no podemos ver así amén pero así somos nosotros los seres hermanos somos así y sobre todo y sobre todo y sobre todo nosotros los cubanos eso nos gusta más que el pan por pescado ya que el fuego por pescado imagínate como dice el dicho es una isla de 11 millones de managers lo que dicen en Cuba una isla de 11 millones de managers lo que hay en Cuba José ¿cuál fue el ajuste más grande que tuviste que hacer cuando tú llegaste al béisbol profesional? bueno pues lo que lo que Kindeland siempre me estuvo enseñando y no lo aprendía ¿y qué cosa fue? ¿qué fue? ¿qué cosa fue? dale para arriba para allá para allá yo llegué aquí después que llegué aquí y aprendí eso después que di tanto palo así mismo con ese rol pues yo dije que pues es el mejor pelotero de Cuba Kindeland pues porque aquí eso es lo que pagan aquí tú me disculpa mi hermano es darle como decimos nosotros eso es lo que pagan aquí para las matas tú puedes hacer una jugada muy bonita así te ves te ves lindo para la foto pero pues no es el palo para allá rompe mira tú pues qué te digo Kindeland tenía algo que aquí mucha gente fuera serie lo tiene él lo tenía a su manera pero aquí la gente que es el balance el balance es que te el balance te te ayuda a timar al pitcher en tiempo no importa lo duro que tire o sea el balance es algo que tú pues tú bailas con el pitcher y y las cosas se te hacen más fácil y eso lo tenía el Kindeland lo tiene el Kindeland imagínate en esa época y yo vine a aprender eso aquí y él mira que me lo decía fíjate si era tan difícil que mira que él me lo decía quédate atrás y yo iba para adelante quédate atrás y yo iba para adelante no es y Kindeland tú sabes de los de los mejores y Kendry 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 también Kendry es animal Kendry llegó combate también lo tenía el enroque ese el balance pues a su manera pero tenía balance pues eso te ayuda mucho te lo hace más fácil y parecía que llevaba pronto cansado arrastrando el bate y después te ha dado un palo no Kendry metió esa es su manera es lo que la gente no quiere entender es su temperamento pero eso no significa que por eso va a ser más pelotero tú no puedes ni que tenga actitud no el papá cuánta gente tiene tremenda actitud y no hace nada no lo más malo lo más malo es alguien que tenga mucha actitud y no tenga el talento porque yo quiero batear yo quiero batear bueno párate y darle exactamente yo recuerdo hablando de eso yo estaba yo estaba chamaquito y en mi familia siempre le han ido a las villas y ahí estamos vamos a esperar ya que Joséulo regrese y el papá el papá de Olivera el papá de Héctor Olivera parece que la AFPL no deja preguntarle si le subieron oye te subieron te subieron la corriente por allá arriba por techo también es mi hijo llamándome ya se fue la nieve de aquí le subieron la corriente y ya hay que verla que le está haciendo una historia yo recuerdo el papá de Olivera llegaba arrastrando el batajón decía ese tipo no quiere jugar pelota y los palos no caían en los equipos de las villas eso era eso era una zapajada yo no tuve la suerte de verlo ya éramos nenes pero pero pues Olivera con Olivera tengo suficiente pues con ellos vengo de vine de pequeño y pues Olivera siempre bateaba en todas las ligas y pues ese flaco le daba la bola siempre no sé cómo la hacía pero le daba no y un bate siempre ha tenido el enroque siempre natural yo digo que es natural pues siempre he tenido ese enroque eso es algo que también a él ayudó mucho y pues qué te digo pues mira el hijo le salió como el papá tal vez no tanto pero pues pero pues el sangre olvídate tengo de gato casa ratón para ganarse ese contrato que ganó hay que demostrar que es pez hay que matar al Nostrallado en Nostrallado eso si los escados dijeron que él lució como un hombre entre niños en Nostrallado que verdaderamente tú sabes un talento un talento tuvo mala suerte pero tiene talento él desarrolló un físico también duro aquí cuando tú miras para atrás exacto cuando tú mueves a Yulieski que tú lo mueves y le dices dale para allá la tercera base y cuando no y cuando Yulieski llegaba a tercera estaba Michelle Enrique y decían ay Dios mío ahora qué van a hacer aquí y pusieron Michelle en el DH eso verdaderamente Olivera uno de los bateadores yo tuve la oportunidad de ver a Olivera en un Derby de Honrón en Matanza y toda la sacada por arriba del techo y flaco ahí todas Derby era bueno yo bueno si él no la va a poner ninguna para aquí aunque sea que ya me robó una pelota pero no todas eran por arriba del techo por arriba del techo y un muchacho flaquito cuando queda eso me imagino también pues que tú sabes que los años pasan y a medida que tú pues va pasando los años va la experiencia va corriendo y también lleva una una etapa que explota y en el tiempo que yo estaba allá nosotros éramos nenes casi todos todos éramos chamaquitos pero ya casi todos no tocó aquí yo tengo el famoso un pedacito del famoso video de que si fue FAO o fue buena vamos a ver un poquitico un pedacito del video y vamos a comentar un poquito un poquito acerca de eso mira le dijo si se fue se fue se fue al momento se fue el hombre vamos a poner el video en lo que regresa en lo que regresa José Julio listo ya el hombre en primera dos ao lo que pasa se va 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 locura ahí estaba ahí estaba diciendo pasó por el lado ya pasó por el lado ya no yo soy mira yo no me lo pienso por el lado ya porque yo yo sí sé que fue un batazo en un buen momento y se me perdió y también lo siento por el que y ya 10 venía de él venía de ese año era el año después del clásico que ya él había metido mano con el que ese picheo se le que el tiro el tiro una cosa rara y yo hice a todo lo que se mueva arriba pues le voy a hacer swing y eso fue lo que pasó pero él tiró una cosa rara y se le quedó ahí pero pues tú crees que ya de va a querer porque así siempre eso rompiente que él tira él lo tira de la rodilla para abajo no eso pero ese picheo se le quedó ahí eso fue un palo un palo yo soy bueno mira yo vine vestido vestido de azul y yo no no para que no haya para que no haya para que la gente en el barrio para que la gente en el barrio en el barrio sepan que estoy ahí todavía y lo raro es que yo nací soy habanero pero con los industriales no mi familia entera son industrialistas menos yo yo soy santiago y entonces lo que pasa con eso es que cuando tú juegas con equipos así pues eso eso crea eso verdad pues el industrial es un equipo que todo el mundo quiere jugar en contra tú sabes muchos no quieren jugar con santiago porque los pitchers muchos no quieren jugar contra de santiago porque el promedio le sube ponme ponme en su serie con guantánamo ponme en su serie con guantánamo pero con industriales todo el mundo quiere con industriales todo el mundo quiere jugar porque ellos son los mejores son los mejores y entonces la gente quiere jugar para ganarle como es jugar en el latino jose julio como tú te sentías jugando en el latino qué te digo pues el latino nada así pues no no el latino normal créeme que sí pero pues mi estadio sí estaba cabrón ahí con la conga que se calentaba no cuando se calentaba y esa gente empezaba a empezar a tocar en la tubula esa y pues olvide de eso y puede aparte pues la mejor conga es la tenemos nosotros que la de santiago la mejor ya bueno todo lo que esa respuesta mejor esa pregunta mejor para es para el que para el que no juega en santiago que como cuando va santiago cómo se siente porque santiago verdad que se pone se pone encendido no se pone encendido no teníamos a roberto calo ramiro el otro día y él no habló sobre eso dice roberto calo que a él le encantaba jugar en el guillomón además de la rivalidad dice que el sazón la sazón que había ahí con la conga mucha gente decían eso que le encantan jugar en santiago pero pues el latino que te digo el latino no sí pues el conflicto el latino para el conflicto no pero ya el latino era en tu tiempo en tu tiempo ya ya el latino era mitad y mitad también ya verdad eh sí mira mira vamos a ponerlo atrás vamos a ponerlo atrás vamos a ponerlo atrás vamos a poner el latino ahí atrás hablando de esa rivalidad jugaste en esa rivalidad en cuba pero también jugaste con con las águilas y con el i6 en la rivalidad o sea en la rivalidad más grande en dominicana las águilas y el i6 compara la mesa d'orri y rivalidad mira pues yo que te digo yo le leer pues que te digo pues hay dos dos lugares pues en la que yo le tengo que agradecer tú sabes que fueron parte de mi trayectoria aquí una esa dominicana que allá tuve 88 meses me trataron muy bien pues la utilidad y todo todo bien excelente la atención que te digo pero que te digo en comparación así como santiago a la capital hay su cosa pero no 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 como en la afición es mía no como la afición mía no como sé yo no sé si es porque la cantidad de gente mucha gente o porque ya ves que el estadio de el que que ella pues no es completo o sea es una parte cita chiquita chiquita es chiquita ella más llega a parte de primera y la parte de tercera no hay dicho no hay no pero que te digo en cuestión de nivel pues número uno dominicana va sin duda dominicana dominicana ahí no estamos hablando de piche que tiran 85 ni eso es pan conmigo aquí no no ven no veintiuna milla eso es pan conmigo aquí eso no es nada no es que a 91 aquí viene siendo como un rompiente pero como pero como te digo uno se adapta uno se adapta pero para mí pues dominicana es a prueba de bala hasta los grandes ligas tienen que echar para traer ahí no todo el mundo bate ahí no todo el mundo rinde es muy difícil porque porque mira pues los juegos duran como cuando estaba duraron cuatro horas y tuve un piche en cada dos entradas un piche diferente y un piche y un piche de los primeros si no aprovechaste los primeros piche amárrate que lo que vienen atrás no puede esa gente 98 99 100 olvídate no si tú hasta el quinto sexto inning tú no le diste para adelante de ahí para atrás y bueno o me fui en blanco no le vas a dar a nadie ahí todo el mundo siempre anda cambiando tú no se anda moviendo y pues nadie ahí estable pero tú tienes que estar ready en el momento que te sacan tienes que meter si no metiste mano pues te vas a esperar una o tres semanitas sentado ahí oye jose julio no ya llevamos ya alrededor de una hora ya sea que estás retirado bueno retirado te gustaría haber vuelto otra vez aunque sea a jugar un partido en el guillemón sí sí me gustaría pues ya lo he hecho lo he dicho antes pues en otra entrevista pero sí sí me gustaría pero que te digo ya sería como algo como sabe no sólo para mí sino para la afición y para mi familia sabe mi mamá mi papá mis hijos que tengo allá tengo pues uno en la habana y el otro pues en el canal pero en sí para mí pues yo estoy bien ya no necesito pero que te digo pues aquí tengo otras responsabilidades que no me permiten pues hacer eso ya ves que la vida fuera de béisbol es diferente es otra es otra es otro reto es más lenta mucho más lenta y pues que te digo el béisbol es como un sueño pero en realidad no es la real no es la vida real así es así mismo el béisbol es un sueño es algo que es solamente pues en una etapa de tu vida hay mucho le dura a largo plazo hay otro a corto plazo y pues es rico adaptarse a lo bueno pero en realidad pues la vida real no es así pero pues todo el que quiera saber buscar su sueño y puedes hacer algo no porque no hacemos para hacer algo no para dormir pues exacto pues uno pues desearle siempre la mejor suerte y pues confiar en sí mismo y que la verdad el mayor reto es son la gente que te rodean y saberla escoger la persona que realmente pues no pueden alimentar tu alma verdad pero no es algo que es fácil porque hay muchas contra muchas contra muchas contra hay más contra que buena pero si tú pues permanece enfocado y pues que te digo aquí es duro aquí hay la oportunidad de perdido es duro por él en la cuestión de que hay mucho mucha distracción y eso la distracción acaba y después nada pues es muy bonito pues que te digo pues yo si me hubiera gustado ir allá pero pues que te digo por cuestiones de sabe de de otros términos de aquí pues no o sea no es algo como que pues 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 si ya si voy allá voy a dejar cosas sin hacer aquí y pues que te digo ahora mismo yo estoy acá y pues esto no no pues la vida es la la vida es tú sabes cuestión de prioridades y uno tiene que definir bien las prioridades de cada cual es así pero si pasara algo uno nunca sabe pero si me gustaría ir y jugar y más y más ahora que algunos de los muchachos que en el tiempo que yo que yo estaba ya no no estaba me siento muy contento por ello porque pues se le han abierto las puertas de ellos y se le ha dado la oportunidad tú sabes porque tanto mundo allá se hace más difícil que te digo pues todos queremos lo mismo bro todos queremos lo mismo pero no no puede ser siempre todo tiene una etapa un momento y pues pues uno no está pero le da la oportunidad a otro que te digo así mismo es jose de verdad que ha sido tú sabes un placer un placer ya para nosotros tenerte a ti hoy lo mejor del mundo para ti para la familia cosas buenas y ya sabes cuando esté cuando esté por miami cuando esté por miami en casa en casa de yuse tiene una casa de verdad que sí vamos bueno ya vamos porque cortamos vídeo vamos a despedirnos con ya con el fao vamos a despedirnos con el fao gracias listo ya del hombre primera dosado y y se va se va se va se va y locura aquí en el Guillermón José Julio pone delante a Santiago con sus cuartos de la post-emperada y a qué hora a qué hora a conectar están reclamando ahora están reclamando en Dominicana en los Juegos Finales en los Juegos Finales pero en Play Yo eso no lo hay en Dominicana eso siempre lo hay en los Juegos Finales pero que va yo pues que te digo tú habías llegado al dogado al dogado no eso con ese palo el piso temblaba si se ve como que está temblando tú lo ves en la cámara cuando se mueve lo mejor lo mejor ya del video no es el palado yo estoy temblando todavía lo mejor de eso es que ya José Julio estaba casi sentado en el banco y es que Modesto dice ah va están protestando desde que salió el palo al del mes está diciendo para allá si se me diera la oportunidad si se me diera la oportunidad si le doy uno no le doy dos para que digan que sería fao de nuevo eso se lo vamos a mandar allá de él vamos a poner el payasito si se lo vamos a mandar allá de él oye de verdad que sí hermano muchísimas gracias gracias brother un placer siempre las puertas aquí siempre están abiertas allá para todos para todos los peloteros cubanos de verdad que sí un abrazo y lo mejor para usted y la familia bendiciones y buenas noches igual mi hermano amén amén yo sé imagínate camisita de santiago mi equipo el mejor equipo de Cuba eh pero ustedes los capitalinos no saben la Cuba pero mira vamos a dejarlo con el video de Víctor vamos con algunas preguntas le decimos a Víctor Víctor hoy y con eso como diría Rodolf nos vamos y nos vemos gracias Daniel hola Víctor buenas tardes eh has comentado acerca del año ya del año anterior que no se jugó viniendo ahora sientes más presión por jugar esta temporada no le damos presión lo que estoy contento de que hay temporada y tratar de coger la cantidad de turnos posible y tener el mejor resultado y buscarlo de todo venimos cuando firmamos una organización profesional que venir a jugar Grandes Ligas quiero tener un buen año y quiero estar ahí en el equipo grande las metas ya para Víctor Víctor este año se puede decir entonces que es ya jugar en Grandes Ligas yo voy paso por paso primero quiero estar saludable empezar la temporada y que la temporada me vaya diciendo como voy y ahí tratar de hacerlo lo mejor posible y ya ese es el siguiente paso ok muchas gracias suerte Estaban mudo estaban mudo estas fueron las palabras de Víctor Víctor hoy después del partido ya que jugó hoy de hecho Maringley después del partido habló muy bien de Víctor Víctor de la defensa que jugó de la defensa y nada hay mucha competencia en esos jardines de los Marlins y un año clave para Víctor Víctor porque he perdido un año de desarrollo el año pasado y mira dice Adrián Bernal que al equipo de Yusef le queda un partidito de vida tranquilo el equipo ya está en casa comiendo prosita más y viendo el equipo jugar si el tuyo todavía está jugando por el COVID si no hacía rato no estuviera jugando tampoco oye déjeme decirle el mío está todavía y ni el tuyo ni el de él están jugando yo sé de malanza oye les quiero decir mañana mañana no se pierdan mañana hay programón de lujo con Alejandro Trián y un pinareño de los grandes un pinareño de los grandes no voy a decir nombres invitados de lujo y una sorpresa para para el programa mañana porque va a ser terminada entrevista y tenemos gente que son caballos en eso pásame pásame aquello un momento por favor y recuerden nuestro libro tremendo libro el mejor libro escrito en la historia de béisbol para conocer estuve de verdad que sea todos ustedes muchas gracias por estar ahí mañana el programa Ale Drian y los pinareños como dice Ale busquen rositas de maíz que mañana el programa es de lujo de lujo de lujo gracias por estar aquí nos vemos mañana gracias gracias ¡Gracias!